El estudiante Álvaro Conrado, de 15 años, cumplió tres meses, desde que fue asesinado de dos disparos de arma de guerra que atravesaron su cuerpo y le arrebataron la vida. Sus padres aún no se acostumbran a su ausencia. A veces piensan que su hijo se fue a un viaje largo del que nunca regresó. Siento como que fue ayer, como que acaba de suceder. Es un vacío, una pérdida terrible. Cada día lo extraño más. Y esperando que la justicia llegue pronto, porque yo creo que como yo estamos todas las madres de todos los muchachos caídos. Es una pérdida terrible. Siento que me quitaron un pedazo de mi corazón y que nunca me lo van a reponer. ¿Cuándo llega su hijo mayor? Mi hijo mayor, sí. Vos sabes que el primer hijo uno lo espera con tanta ansiedad y que vengan y que te lo arrebaten de esa manera. Aunque llevaron su caso ante el Ministerio Público para que no quede en la impunidad, las investigaciones nunca empezaron. Prácticamente lo que nos dijeron es que el caso está estancado. Que los testigos que ellos han encontrado, que no han llegado a hacer sus declaraciones. Y eso está pendiente. Está prácticamente como al comienzo. Ellos no confirman que la persona que le disparó a nuestro hijo fueron los policías. En el 39 aniversario de la revolución, el presidente Ortega ignoró nuevamente el dolor de las familias que perdieron a un ser querido al referirse solamente a los policías muertos. Son protestas cívicas, protestas cívicas, protestas cívicas y con qué mataron al hijo de la madre, con qué la mataron, con qué lo asesinaron, con armas de fuego. Incluso armas de guerra. Llegaron a copiar armas de guerra. Porque la prueba está. Mi hijo no era delincuente. Mi hijo era estudiante y excelente estudiante. No cualquier cosa ni notas de 60. Mucho menos, menos de 60. Ellos sí. Porque andan ahí vendidos. Por cuatro centavos andan dándole los aplausos y la gloria a él. No les da pena. Organismos de derechos humanos consideran que el presidente Ortega vive en Dos Nicaragua, donde se persigue a quienes se muestran en contra del gobierno. El canciller Moncada dice en la OEA que no hay parapoliciales ni paramilitares, que eso es falso. Y por un lado, el presidente de la República se toma foto con ellos y ahí está en las redes sociales. Y por otro lado, confiesa que si la existencia de grupos irregulares armados afines al partido de gobierno, para policiales o paramilitares, y están así, que va a reforzar estos grupos. Entonces, por eso te digo que hay un doble discurso. Pareciera que hay dos Nicaraguas para ellos. Conrado fue el primer adolescente en ser asesinado por la represión del gobierno Ortega Murillo. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.